Inversiones que fortalecen nuestra infraestructura para el disfrute de las personas. En el 2020, ejecutamos inversiones cercanas a 2 billones de pesos a través de iniciativas, proyectos y programas que mejoraron las condiciones y ampliaron la cobertura de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía, gas y residuos sólidos de los centros poblados, urbanos y rurales. Este programa de inversiones ha sido uno de los más intensos de los últimos años. Ha promovido la generación de empleo y el crecimiento económico del país, pese a la emergencia ocasionada por el COVID-19.